Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Olvídate del resto de Manu Carbajo y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro que conseguí en el Festival Celsius en julio y aprovechando que estaba el autor allí y lo presentó, pues conseguí que me lo firmara y me lo dedicase, que dice para Monse, con todo el cariño del mundo. Espero que disfrutes de esta locura y te dejes llevar por Chloe Sus Planes. Gracias por dar vida a esta historia. Un abrazo, Manu Carbajo. Es un libro que tiene 298 páginas más los agradecimientos y nos cuenta la historia de Dani, que es un chico de 16 años, de hecho cumple 17 a lo largo del libro, que vive con su madre, su tío y nana Charlene, que son la misma persona físicamente, es decir, son su madre pero tiene tres diferentes personalidades y en un momento dado saldrá, creo, que es una nueva personalidad de su madre, que es una joven de 19 años y veremos cómo tiene que lidiar Dani con esta nueva personalidad y cómo esta nueva personalidad conseguirá que ocurran muchas cosas en la vida de nuestro personaje. Es un libro que a mí me ha encantado, yo lo clasificaría como thriller suspense juvenil, además me encanta porque trata una enfermedad que no se suele tratar, que es una persona con varias personalidades, creo que se llama así, se llama Desorden de Personalidad Múltiple. Voy a llamarlo correctamente, que es una cosa, como os decía, un tema que no se suele tratar mucho en los libros y aquí podemos ver cómo se suele cambiar de personalidad, cómo interactúan entre ellos, además de haber un poco de misterio, por así decirlo, un poco, no misterio, sino thriller, ya que hay bastante acción a lo largo de todo el libro y es un libro que lo recomiendo totalmente a partir de la adolescencia. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!